Hello grupo, ahora vamos a hacer el ganache de chocolate, voy a voltear la cámara y les muestro los ingredientes, este sigue siendo para el preparativo del ópera. Para el ganache vamos a requerir 170 gramos de chocolate negro 70% cacao, 40 gramos de crema para batir, 120 gramos de leche entera y 20 gramos de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es ingresar el chocolate al vaso y rayarlo 5 segundos velocidad 10, muy importante que su vaso esté perfectamente seco, ok, si quieren hacer prueba de que cuchillas estén secas, antes dan un toque de turbo de 2 segundos para que si hay agua en las cuchillas se vaya a las paredes del vaso. Entonces vamos a agregar 170 gramos de chocolate negro 70% cacao y nos vamos a ir 5 segunditos velocidad 10, pantalla principal y va a haber mucho ruido, ahí les va. Listo, vamos a bajar los restos de las paredes del vaso, miren como queda, bastante bien, bajo los restos, también si no las dejo ver, sorry, pero con una mano no es fácil. A ver, a ver, listo, nunca le pego directamente a mi vaso, a lo mucho le hago así como de ladito para cuidarlo y esto lo vamos a llevar 5 minutos a 55 grados velocidad 1, ok, entonces programo 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 55 grados, velocidad 1, regreso. Listo, ya se terminó de atemperar nuestro chocolate y lo que vamos a hacer es agregar 40 gramos de crema para batir y 120 gramos de leche entera, ok, entonces, así queda nuestro chocolatito, bien, vamos a sacar báscula, 40 gramos de leche, 40 gramos de crema, 40 gramos de crema para batir con una mano, a ver si no me paso. No, no me paso, todo bien, todo bien, uy, que exactitud, muy bien. Ahora, 120 gramos de leche. Ahora sí no lo tuve pesado. Sorry. 120 gramos de leche. Ahí vamos. Poco a poco. No se vayan a pasar. Porque vamos a procurar que quede lo más exacto posible. ¿Listo? 119. Bueno, esto ya es exageración. Ahí está. 120. Perfecto. Y esto lo vamos a programar 5 minutos, 75 grados, velocidad 1. ¿Listo? Nos vamos 5 minutos, 75 grados, velocidad 1. ¿Listo? Regreso. Listo. Ya terminó. Ahí está ya nuestro ganache. Y vamos a agregar 20 gramos de mantequilla. Yo lo puse como en dos cubitos. Y programamos un minutito, velocidad 2. Entonces, un minuto. Es súper fácil hacer el ganache. Un minutito. Velocidad 2. Y regreso. Listo. ¿Listo? Ya terminó de integrarse la mantequilla. Lo que voy a poner en una manga pastelera de estas desechables. Lo que voy a hacer es esconderle la puntita para evitar que entre aire. Entonces, meto la mano. Pues le escondo ahí más o menos la puntita. No mucho. O sea, que quede ahí como un huequillo. Lo que van a hacer es como meterle el dedito. ¿Ok? Entonces, les queda ahí como un huequito. Por dentro, pues no va a quedar esta punta vacía. Y para que no se compliquen en el vaciado, yo lo pongo en un bote, en un vaso o algo así. Y va para adentro mi ganache. ¿Ok? Queda súper brillante. Es un ganache muy bonito. Limpio con la espátula y regreso. Listo. Ya tengo aquí todo mi ganache. Y lo que voy a hacer es como cerrarlo sin aire. ¿Ok? Ya cayó. ¿Ya vieron? Hasta la puntita está perfecto. Voy a tomar esto. Lo voy a apretar. Y simplemente lo voy a girar. Siempre tomo estos dos deditos. Lo giro, lo giro, lo giro, lo giro. Y lo pueden cerrar con un palito de estos de pan. ¿Ok? Y ya que esté templado, vámonos a refrigeración. Hasta que esté templadito. Muy bien. Listo. Terminamos el ganache. Bye.